Solo me puedo considerar un ganador cuando hay otros que están por abajo mío. El otro me aparezca potencialmente como un enemigo. Una vez que se separa un sector de la población que es perdedor absoluto, hay que reconocerlo como no semejante. Entonces ya no tenemos únicamente gente que tiene distintas posibilidades de acceso en su derecho a la salud y a la vida, sino que tenemos también personas cuya vida vale menos que la vida de otras. Todos los días nos están bombardeando para que pensemos así. Por eso, todos los martes de 19 a 20 por Radio Comunitaria de la Azotea hacemos Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Hace rato que queríamos hablar sobre estos temas tan importantes en estos tiempos de la pandemia del coronavirus que nos encontramos permanentemente en nuestra vida cotidiana con nuevos desafíos porque justamente nuestras familias, nosotros como personas, nuestra comunidad, nos enfrentamos a nuevas situaciones. Vamos a charlar unos minutos con Gabriela Dueña, doctora en Psicología, psicopedagoga, licenciada en Educación, profesora titular de grado y posgrado en Psicología de la Infancia y la Adolescencia sobre, justamente, sobre las infanzas, sobre las juventudes, sobre las niñas, en este momento donde ellos también están teniendo un protagonismo muy importante, también el campo de la educación. Gabriela, gracias por, en principio, por poder charlar estos minutos con nosotros, con nosotras. La agradecida soy yo, Pablo, porque sostengo que una sociedad, una comunidad que no piensa primero en sus jóvenes y en sus niños, es una sociedad que hipoteca su futuro. O sea, primero las niñas, primero los adolescentes. No hay que cuidarlos a ellos antes que a nadie, hay que darles prioridad a ellos. Y para eso, por suerte, en la Argentina, contamos con una serie de leyes que se respaldan, además, en tratados internacionales respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en algunas ocasiones, y en el marco de esta emergencia sanitaria inédita que estamos padeciendo, sería la palabra, sin querer vulneramos algunos de sus derechos. Entre ellos, un derecho que yo percibo, me parece, lo digo desde mi particular lugar, muy personal, quiero decir, es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta. Y digo esto porque en estas últimas semanas fueron instalados en agenda los jóvenes y los niños, con el argumento de que estaban padeciendo de daños psicológicos muy serios, muy graves, a raíz de la cuarentena. En relación a esto, me parece que hay que decir varias cosas, sobre todo quienes nos ocupamos hace tantos años de trabajar, desde la perspectiva de la salud mental, en relación a las infancias y adolescencias. Y es que, por cierto, nadie la está pasando bien en cuarentena o encerrados. Por supuesto que estas condiciones de vida que nos impuso la pandemia no son ni ideales ni saludables. Pero lo cierto es también que, según nos dicen los especialistas en medicina, los científicos que se abocan a estos temas del mundo entero, es que hasta ahora no hay otra vacuna más que quedarse en casa. Entonces, si este es el único remedio para preservar la vida, y el costo es angustias, conductas regresivas, ansiedades o malestares de carácter psicológico, desde la psicología me atrevo a afirmar que todo eso tiene solución, se puede reparar, mientras que la pérdida de la vida es irreparable. O sea, no hay forma de reemplazar a alguien que se haya muerto. Entonces, digo, en estas semanas estuvo hablando mucho, ejerciendo presión además para flexibilizar la cuarentena y que los chicos pudieran salir a las calles a jugar, a distraerse, como si no estuviéramos en una emergencia gravísima, en donde el riesgo de contagio de este famoso coronavirus y de otras epidemias que por ahí están silenciadas, como la del dengue, en las grandes urbes como Buenos Aires, hay una epidemia de dengue muy seria, muy grave, y la que se nos aproxima por la época del año que está llegando el invierno, que es la de bronchiolitis, como si eso no existiera, ¿no? Entonces uno escucha hablar a opinólogos que señalan que es necesario que los chicos salgan a jugar un rato a las calles, a las plazas, etcétera, o que acompañen a sus padres o madres a los supermercados pensando en preservar su salud mental, cuando lo cierto es que decía que, por ejemplo, un dato objetivo, en un trabajo de campo que realizó UNICEF Argentina las semanas pasadas, y que publicó el día jueves, la semana pasada a nivel oficial, encuestados jóvenes entre 13 y 17 años acerca de la cuarentena, el 99% de los chicos dijeron que estaban de acuerdo con la cuarentena porque, y esto también aparecía en la encuesta que se había realizado, temían contagiarse o que se contagien sus adultos a cargo. Es decir, este dato, este dato que fue oficialmente publicado por UNICEF parece haber sido invisibilizado, silenciado, no haberse tenido en cuenta cuando se sale, digamos, a presionar o a insistir con el hecho de que los chicos tienen que salir a las calles, tienen que caminar cinco cuadras, tienen que poder entretenerse, o sea, encima, usando como argumento la necesidad de distraerse que tienen los chicos. Y vuelvo a decirte, Pablo, desde la psicología, con años que tengo de estudiar psicología, conversando con colegas que también llevamos años en este campo de la psicología infantil, no hemos encontrado hasta ahora ningún argumento desde la psicología que pueda contrarrestar el argumento que utilizan los médicos para decirnos quédense en casa porque lo que está en juego es la vida. Entonces, me quedé pensando y preguntando todos estos días qué intereses podrían haber detrás de esta presión que están ejerciendo, no pocos, sobre las decisiones que se toman a nivel de políticas públicas, ¿no? En relación a eso, perdóname, en relación a qué intereses, bueno, lo primero que surge y que es algo que cualquiera de los que trabajamos con niños, niñas y jóvenes lo sabemos, es que los chicos resultan molestos a los adultos, ¿sí? Esto es algo que se visibiliza claramente en tiempos de pandemia. No todos los adultos tienen la capacidad de bancarse literalmente a sus propios hijos, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a que tengan la agenda completa y verlos a veces menos de una hora por día. Y esta cuarentena justamente nos impuso la obligación de tener que convivir con ellos cotidianamente, 24 horas por día. Y, bueno, no todos los adultos están disponibles para hacerse cargo de sus propios hijos, de sus propios niños, niñas y adolescentes a cargo, a pesar que a veces uno los escucha llenarse la boca con esto de que tienen hijos, que tienen chicos a cargo, ¿no? No siempre. Al revés, creo que por ahí el estilo de vida que nos impone el actual contexto postmoderno en el que vivimos hace que más de uno prioricen otro tipo de cuestiones como el trabajo, el poder, la economía, por encima de priorizar justamente a los niños, ¿no? Que son nuestros futuros. Eso por un lado, digo, primero la intolerancia del mundo adulto hacia los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, también puede haber acá en juego para pensarlo, yo no soy un experto en el tema, pero lo pongo sobre la mesa, si no hay detrás de esta presión que ejercen algunos sectores intereses de carácter político. Digo, lo digo directamente a las presiones que se están ejerciendo desde sectores de ultraderecha, neoliberales, que insisten en priorizar la economía por encima de la salud, y como no han logrado doblegar las decisiones y las políticas de Estado, internacional, fundamentalmente, provincial, entonces han ido o van por el lado este sensible de poner como mascarón de proa, como excusa a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para, con esta excusa, reitero, traccionar la flexibilización de la cuarentena porque sabemos muy bien que si los niños salen a la calle, detrás de ellos salen los adultos y una vez que salen a las veredas, este, bueno, de ahí a reactivar toda la economía como si aquí no pasara nada, ¿no? Como diría Bolsonaro, como diría Trump, es apenas un resfriadiño, este, entonces, bueno, yo lo que les pido a los adultos es que podamos pensar estos temas, sincerarnos con nosotros mismos, este, y entender que si colapsamos el sistema de salud, los daños psicológicos van a ser muchísimo más graves porque si un niño, una niña, un joven pierden a sus familiares o a sus adultos a cargo o tienen que ser internados durante 14 días, aislados, ellos o sus adultos por separado, sin duda esto va a producir un impacto en su psiquis mucho más serio, mucho más traumático, mucho más grave que el hecho de tener que convivir entre cuatro paredes las 24 horas del día, este, en el mejor de los casos, ¿no? Porque en todo esto que estamos diciendo, fijate vos, la mirada, la atención está puesta sobre un determinado sector de nuestra población infantil y adolescente que son los sectores de clase media y alta, ¿por qué? Porque estamos siendo, presionando, por ejemplo, para que se les den permisos para acompañar a sus padres al supermercado, entonces la pregunta es, ¿quién presiona y pide esto? Alguien que pertenece a clases sociales con recursos como para poder ir al supermercado, entonces, la pregunta que me hago es, ¿y los otros niños, niñas y adolescentes? ¿Es más del 50% que cuatro años de neoliberalismo nos dejaron bajo la línea de pobreza? Esos niños, niñas y adolescentes que están esperando cuando, que el Estado les acerque bolsones de comida a través de sus docentes, ¿sí? Y ahí aparece el tema de los docentes que no están pudiendo dar clases presenciales pero sí tienen que ocuparse de acercarles de comer a sus alumnos y alumnas, ¿sí? Esa pregunta me la quedo haciendo y les pido por favor que se las hagan todos, ¿no? ¿Qué está pasando con esos chicos? Para quienes se prenden en la radio o nos están escuchando como para compartirles que estamos hablando con Gabriela Dueñas, doctora en psicología, psicopedagoga, licenciada en educación. Gabriela, yo te escuchaba y hay lógicas que siempre están presentes, ¿no? y vos contabas esta encuesta de UNICEF donde sale claramente la voz de los jóvenes y qué desafío siempre tenemos con tener la voz de los niños en este momento, ¿no? Los niños más pequeños. Los niños más pequeños se expresan a través de juegos, de dibujos y lo cierto es que, bueno, estos no aparecen reflejados en la encuesta que hizo UNICEF Argentina porque hubiese requerido otro tipo de entrevistas y de instrumentos para relevar información que en estos contextos de pandemia no se pueden implementar, pero sí sabemos algo desde la psicología, hace muchos años que lo sabemos y que nadie puede rebatir y es que los niños son un síntoma de sus padres o de sus adultos a cargo, es decir, yo te puedo asegurar que si estamos frente a un niño angustiado, desbordado, un niño que está manifestando conductas regresivas, seguramente es porque no está pudiendo contar con adultos a cargo que lo puedan contener, ¿sí? entonces cuando digo los niños son un síntoma de sus adultos estoy diciendo que detrás de cada niño desbordado, detrás de cada niño angustiado, seguramente hay un adulto desbordado y angustiado ante esta situación de encierro que es bueno, que es legítimo que genere angustia por la insatidumbre, por las connotaciones en materia económica, laborales, etcétera, pero yo creo que una cosa son los problemas de los adultos y otra cosa es derramar estos problemas sobre los chicos o hacer uso de la voz de los chicos para presionar al gobierno en este caso a flexibilizar la cuarentena, ¿no? Gabriela, ¿qué punto de relación tiene esto con lo que pasó justo hace unas semanas en relación digamos a esta posibilidad de salida de las personas con discapacidad y los niños, niñas, jóvenes que están dentro de lo que conocemos como los trastornos del espectro autista, ¿no? Que tuvo mucha controversia también, ¿no? Porque es muy similar a esta situación. Mira, con el diario del día después uno puede pensar que fue el preámbulo de esta semana en la que se instaló en la agenda este tema de la necesidad de los niños a salir a la calle a jugar que considero, reitero, que puede tratarse hasta de una operación política. Sí, efectivamente, en aquel momento, ahora dos o tres semanas, yo frente a esta decisión, digamos, de que las personas con discapacidad pudieran salir a caminar, a distraerse, me preguntaba a mí misma si en contextos de pandemia, en contextos en donde es altamente peligroso contagiarse de este virus o transmitir el virus a otras personas, ¿qué necesidad había, por ejemplo, que una persona ciega o que una persona que no sorda o que una persona que tuviera una miel o meningoceles o que una persona que tuviera síndrome de Down o que una persona o mejor dicho un niño o un joven que tuviera etiquetado, etiquetado, porque sabes muy bien que yo esos diagnósticos de trastornos del espectro autista los cuestiono porque son cuestionados a nivel mundial, salieran a caminar, a pasear, a dar una vuelta a la manzana, ¿no? ¿Con qué necesidad promover esto con el riesgo que supone que se pudieran contagiar y contagiar a otros? Y en el caso de ser contagiados, de hecho, me ha tocado recibir un llamado de urgencia un sábado a la noche hace dos semanas porque un jovencito de 10 años etiquetado de trastornos del espectro autista, es decir, un chiquito con problemas serios de salud mental tenía que ser internado y no se admitía que fuera internado junto a un adulto porque obviamente se trata de una epidemia, un virus altamente contagioso y el chico tenía que ser internado por separado, aislado de sus referentes adultos, frente a lo cual sus adultos que recién ahí se acordaron de las consecuencias que tenía consigo en salir a pasear y a caminar, nos consultaban y nos pedían por favor que interviniéramos ante los equipos de salud de un hospital que se está ocupando de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo a nivel planetario para pedirles a los médicos y a los enfermeros algunas cosas que realmente son impensables como por ejemplo que no lo tocaran o no se acercaran a él si él no quisiera un poco difícil si estás internando a una persona como no la vas a tocar para tomarle la temperatura para ponerle un suero para administrarle un medicamento que tratara el equipo de salud de hacerle sentir que no estaba encerrado y que lo dejara deambular por el centro hospitalario hasta que encontrara un lugar donde él se sintiera cómodo fijate vos lo que te estoy diciendo ¿no? es absolutamente comprensible porque un chico con un cuadro podría tratarse en este caso de una psicosis no termina de entender de qué se trata lo que estamos viviendo pero lo cierto es que lo estamos viviendo el principio de realidad nos dice que estamos en una situación de emergencia sanitaria y los equipos de salud tienen ya bastante con tener que hacerle frente a este coronavirus un virus desconocido que se puede llevar la vida de muchos para encima exponer al resto de los internados o al personal mismo de salud a que un chiquito deambule por un centro hospitalario no se deje intervenir medicamente digo no se deje tomar la fiebre no se deje hacer estudios realmente todo un problema que en caso de que el sistema de salud colapsara con internaciones masivas por coronavirus más dengue más bronquio y que realmente no se va a poder tener en cuenta todas estas necesidades tan especiales que tienen algunos sectores de la población a los cuales se deslizia que los se endorgen andan una vuelta a pasear o ir al supermercado sino que en términos no en términos de salud mental de salud emocional como la ansiedad ante una situación más extrema se multiplicaría y realmente sería catastrófico Gabriela una cosa que no quiero dejar de preguntarte es el campo de la educación en este momento ¿no? ¿cómo qué rol están teniendo los docentes? ¿cómo en términos no pedagógicos también qué es lo que se está presentando? porque nuestras familias amigos realmente hay unos desafíos que se dan al diario que es interesante poder pensarlos sí así es Pablo te agradezco mucho la pregunta porque hoy más que nunca hay que visibilizar la importancia del rol de los docentes en este momento en este contexto ¿no? de emergencia sanitaria yo diría que están cumpliendo un rol tan importante y tan esencial como el de los equipos de salud y habría que aplaudirlos todas las noches a las 9 de la noche porque se están ocupando en sectores tan populares de acercarles la comida a los chicos y a sus familias y también se están ocupando de algo que por ahí no se habla tanto y que tiene que ver con el hecho de que la posibilidad de acceder a los hogares a través de bueno de los dispositivos a distancia a los que se está apelando para poder darle continuidad a la educación pueden identificar visibilizar situaciones en las que los chicos están padeciendo algún tipo de maltrato o de violencia incluso infantil cuestión esta que atraviesa todas las clases sociales pero que en los sectores medios y altos de eso no se habla entonces están pudiendo identificar observar que no son pocos los casos de niños que padecen este tipo de situaciones y están recibiéndonos el trabajo en forma conjunta y articulada con los equipos de salud mental y los especialistas en problemáticas de violencia de violencia de género también para poder hacer intervenciones adecuadas y pertinentes en relación a estos temas de esto no se habla demasiado me parece que hoy más que nunca hay que poner sobre la mesa y disabilizar cuántas funciones cumplen los docentes ¿no? y en relación a lo estrictamente pedagógico también es necesario que pensemos que repensemos que esto que se está llevando adelante para garantizar el derecho a la educación no es lo que se conoce con el nombre de educación a distancia o educación virtual no es así es cierto que no estamos pudiendo ejercer educación de manera presencial que es absolutamente importante y fundamental esto no es ni educación presencial ni educación a distancia educación a distancia virtual es otra cosa requiere de una serie de previsiones de recursos de clarificaciones que no se pudieron tener cuando nos chocó de frente esta pandemia viviendo de más de cuatro años de políticas de neoliberalismo que habían arrasado con recursos como el de conectar igualdad por ejemplo lo que me gustaba era garantizar la conectividad de aquellos niños de situaciones más vulnerables y nos encontramos hoy que muchísimos chicos de nuestro país no tienen ese recurso tan importante que ofrecía conectar igualdad entonces se está haciendo lo que se puede por eso yo prefiero que en estos tiempos no hablemos de educación virtual sino que hablemos con el nombre que corresponde estamos haciendo pedagogía en contextos de emergencia sanitaria educación en contextos de emergencia sanitaria con quienes se puede se apela a los recursos a los dispositivos y con quienes no se están ocupando también garantizándose desde el gobierno que se acceda a través de materiales en formato papel que también entregan los maestros y las maestras junto con los bolsones de comida así es que me parece muy importante que me hayas traído esta pregunta para que podamos hablar de esto y en relación a aquellos chicos que bueno que si están pudiendo recibir tareas vía internet o están pudiendo asistir a algún tipo de dispositivo o de clases entre comillas virtuales pero sobre todo esto los que reciben tareas para hacer en sus casas durante la cuarentena me parece importante que les recordemos a los padres a las madres a los adultos a cargo que ellos no son docentes aunque lo fueran aunque tuvieran título de docentes están en rol de mamá de papá de tía de cuidador de cuidadora entonces ¿qué es lo que se necesita de ellos en estos momentos? que lo que se les está pidiendo es que como necesita cualquier niño niña o adolescente que les recuerde los horarios que tienen que estar conectados que hagan las tareas que respondan a las consignas que les dan sus docentes y sobre todo que recurran a sus docentes para resolver dudas que tengan frente a lo que se les enseñan de ninguna manera se les está pidiendo a los padres que les enseñen a sus hijos a sus hijas porque enseñar no es algo que pueda hacer cualquiera para enseñar hay que estudiar hay que estudiar una ciencia que se llama pedagogía y una disciplina científica que es muy compleja que se llama didáctica y los maestros las maestras y los profesores estudian años de didáctica para aprender a enseñarle a un chico entonces no es un asunto como decía recuerdo la ex gobernadora Vidal ante la huella de los docentes convocar a vecinos para que vengan a dar clases de matemática en quinto grado no, no es un asunto así tan sencillo no es que los docentes hacen algo que pueda hacer cualquiera es una profesión que requiere de años de formación y no cualquiera los puede sustituir y por otro lado aunque el padre o la madre tuviera la suerte de tener un título docente especializado en alguna área es el papá la mamá o el tío o el familiar de ese niño no es docente o sea no confundamos los roles porque esto sí puede producir malestar psicológico que es lo que estamos viendo con mucha frecuencia cuando los adultos quieren ponerse en el lugar de los maestros ¿no? y las maestras no, no se trata de eso se trata de hacer lo que hace una adulta para un chico y es decirle que respete los horarios que tiene para tomar clases que haga las tareas que se le indicaron que consulte cuando no entiende que investigue o haga lo que tenga que hacer que le indicó a la maestra pero no ponerse a enseñarle al chico o a la chiquita porque esto termina generando muchos malos entendidos y sobre todo mucho malestar hasta el interior de los hogares Gabriela te vamos a agradecer por la comunicación hemos hablado de niños niñas jóvenes el rol de las familias la educación hemos hablado también de las personas con discapacidad en relación a este momento tan tan particular que se juegan los roles que teníamos construidos pero de otra forma entonces estamos todo el tiempo construyendo una manera de convivir en la vida cotidiana que nos sorprende permanentemente a los niños y a los adultos sobre todo empezando también por algunas medidas del gobierno nacional que el gobierno nacional nos está cuidando a todos y a todas pero vivimos en una sociedad muy compleja con distintas distintas facetas que siempre nos siempre nos interpela a ver cómo vivimos de la mejor manera en este momento me estabas diciendo dos cosas una yo creo que el mejor objeto de aprendizaje que tenemos hoy todos y todas es el tema de la convivencia cómo hacer para convivir de manera respetuosa respetuosa del otro de la otra de la diversidad de sus tiempos de sus compromisos etc eso por un lado encima la convivencia que no es tan sencilla como nos imaginábamos en una vida como la que llevábamos corriendo de acá para allá cumpliendo horarios lo de la convivencia pasaba en segundo plano porque en realidad convivíamos más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra propia familia ese es por un lado un tema y por el otro esto que vos me decías en una sociedad tan compleja como la nuestra yo no soy de las que piensan que la sociedad argentina es particularmente compleja diferente al resto yo creo que hay universidades que atraviesan a todas las sociedades del mundo y sobre todo o mínimamente a las sociedades del mundo occidental fijate vos y esto a mí me llama mucho la atención este complejo que tenemos nosotros de estar argentinos de los sudamericanos de ser inferiores de estar por debajo de nos han llevado en estos últimos días a tomar como referencia mirá lo que te estoy diciendo lo que vienen haciendo lo que han hecho en los países europeos como por ejemplo España con el tema de la flexibilización de la cuarentena para niños y niñas y adolescentes entonces he leído en no pocos diarios por ejemplo en la NICLABIN o La Nación que ponían como ejemplo que España hace 15 días en plena en plena crisis sanitaria donde se les mueven de asiento a las personas por día habían decidido sacar a los chicos a la calle y de hecho vimos escenas en estos días en los medios de adolescentes en España que salían sin ni siquiera barbijos ¿por qué? porque están respondiendo a lo que les están indicando los adultos entonces yo me pregunto ¿qué clase de sociedad estamos poniendo como referencia? ¿a quién nos idealizamos? ¿por qué no nos revalorizamos un poco? porque por suerte la Argentina está siendo un ejemplo a nivel mundial en relación a cómo enfrentamos esta pandemia y recordarle nuevamente a todos y todas sobre todo a quienes ejercen tanta presión para festivizar la pandemia que busquen otros ejemplos España Italia Inglaterra ni hablar de Brasil o de Estados Unidos no son el mejor ejemplo me parece que es momento de poner esto sobre la mesa también no se nos han caído ídolos o mejor dicho se les han caído algunos ídolos a más de uno que siempre deseo vivir en Estados Unidos me gustaría verlo ahora en Estados Unidos o en Brasil o en España o en Italia yo creo que de países como los europeos uno puede rescatar muchísimas cosas su cultura su comida su música su arquitectura pero lo que están haciendo para enfrentar la pandemia no es para tomarlo como ejemplo me parece o lo que han podido hacer hasta ahora Gabriela te agradecemos nuevamente por la comunicación y evidentemente aquellos que nos toca comunicar estar en un medio sea en la radio en las redes sociales sea en la comunicación como nosotros nos gusta decir en la calle que hacemos mucho que no estamos pudiendo hacer en este momento evidentemente la voz de niñas niñas y adolescentes es un gran desafío que tenemos para seguir escuchando justamente a ellos exactamente sería interesante poder abrir una línea de comunicación con ellos para que ellos llamen y nos cuenten cómo están viviendo la cuarentena qué piensan de la cuarentena y que dejen sus mensajes y por ahí recopilarlo para mostrarle al mundo adulto que no están así como dicen que no hablen en nombre de ellos que no los silencien que los escuchen Gracias Gabriela por este momento con nosotros acá para el Mar del Plata en Sanos de los Oteos No, le agradecer a tu dicho Pablo un abrazo grande para todos acá en Mar del Plata